El libro del Éxodo, capítulo 1 Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo setenta descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, Miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capatazes despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso, los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces, el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso, Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces, el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido. Pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Capítulo 2 En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Levi se casaron. La mujer quedó embarazada y vio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño efrío. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Sí, consigue a una. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por él. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo, y lo llamó Moisés. Pues explicó. No sé qué del agua. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo? El hombre le contestó. ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe, juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó. Todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madian. Cuando Moisés llegó a Madian, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madian tenía siete hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Rehuel, su padre, él les preguntó, ¿Por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Rehuel. Con el tiempo, Rehuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó, ¿He sido un extranjero en tierra extraña? Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel, y supo que ya había llegado el momento de actuar. Capítulo 3 Cierto día, Moisés se encontraba apacentando al rebaño de su suegro, Getro, quien era sacerdote de Madian. Llevó el rebaño al corazón del desierto, y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. ¡Oh, esto es increíble! ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. ¡Moisés! ¡Moisés! Aquí estoy. No te acerques más. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac, y el dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los jebuceos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, Israel. Pero Moisés protestó, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, Yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿Y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿Qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés. Así dirás al pueblo de Israel. Ya ve, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Ya ve, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, He estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, los hebeos y los jebuceos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces, tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, El Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Capítulo 4 Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces, el Señor le preguntó, ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor. Arrójala al suelo. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces, Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, Extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces, Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego, el Señor le dijo a Moisés, Ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, Si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, Yo lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, De acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz, y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Luego Moisés volvió a la casa de Getro, su suegro, y le dijo, Por, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ven, paz. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, Regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés, Cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás, Esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio, tocó los pies de Moisés y le dijo, Ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón, Ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego, Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Capítulo 5 Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, Esto dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor, en el desierto. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron, El Dios de los hebreos nos ha visitado, por lo tanto, déjanos hacer un viaje de tres días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? ¡Vuelvan a trabajar! ¡Miren! Hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. ¡No reduzcan la cuota! ¡Somos perezosos! ¡Por eso claman! ¡Déjanos ir ofrecer sacrificios a nuestro Dios! ¡Cárguenlos! ¡Con más trabajo! ¡Háganlos sudar! ¡Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras! Entonces, los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo. ¡Al faraón! ¡Díselo siguiente! Ya no les proporcionaré paja. Tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan. ¡Pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes! Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. ¡Cumplan con la cuota diaria de producción! ¡Tal como cuando se les proporcionaba la paja! Después, azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas? ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas? ¡Ni ayer ni hoy! ¡Ni ayer ni hoy! Entonces, los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle al faraón. ¡Por favor, no trate así a sus siervos! ¡Ya no nos dan paja! ¡Pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos! ¡Nos golpean! ¡Pero no es nuestra culpa! ¡Es culpa de su propia gente! Pero el faraón gritó, ¡Ustedes son unos holgazanes! ¡Araganes! ¡Por eso andan diciendo déjenos ir ofrecer sacrificios al Señor! ¡Vuelvan acá mismo a trabajar! ¡No se les dará paja! ¡Pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos! Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron no debe disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Al salir del palacio del faraón se cruzaron con Moisés y con Aarón quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron que el Señor los juzgue y nos castigue por haberlos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano y les dieron una excusa para que nos maten. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó Señor ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. Capítulo 6 Entonces el Señor le dijo a Moisés Ahora verás lo que le haré al faraón cuando él sienta el peso de mi mano fuerte dejará salir al pueblo de hecho él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo Yo soy Yahvé el Señor Me aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como el Shaddai Dios Todopoderoso pero a ellos no les revelé mi nombre Yahvé y reafirmé mi pacto con ellos mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios y tengo muy presente mi pacto con ellos Por lo tanto dile al pueblo de Israel Yo soy el Señor Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios quien te ha librado de la opresión de Egipto Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham a Isaac y a Jacob Te la daré a ti como tu posesión exclusiva Yo soy el Señor Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho Pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud Luego el Señor le dijo a Moisés Vuelve a hablar con el faraón rey de Egipto y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel Pero Señor si mi propio pueblo ya no quiere escucharme ¿Cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torno para hablar Pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón rey de Egipto El Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel Los siguientes son los antepasados de algunos de los clanes de Israel Los hijos de Rubén el hijo mayor de Israel fueron Anok Falú Esrón y Carmi Sus descendientes formaron los clanes de Rubén Los hijos de Simeón fueron Gemuel Jamín Oad Jaquín Soar y Saúl La madre de Saúl fue una mujer cananea Sus descendientes formaron los clanes de Simeón Estos son los descendientes de Leví tal como aparecen en los registros de familia Los hijos de Leví fueron Gersón Coat y Merari Leví vivió hasta los 137 años Entre los descendientes de Gersón se encontraban Libni y Simei Cada uno de ellos llegó a ser el antepasado de un clan Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram y Sar Hebrón y Uciel Coat vivió hasta los 133 años Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi Los siguientes son los clanes de los levitas tal como aparecen en los registros de familia Amram se casó con Jocabed hermana de su padre y ella dio a luz dos hijos Aarón y Moisés Amram vivió hasta los 137 años Los hijos de Isar fueron Coré Nefeg y Sikri Los hijos de Uciel fueron Misael Elzafán y Sitri Aarón se casó con Eliseba hija de Aminadab y hermana de Nahson Ella dio a luz a sus hijos Nadab Abiú Eleazar e Itamar Los hijos de Coré fueron Asir Elcana y Abiasaf Sus descendientes formaron los clanes de Coré Eleazar hijo de Aarón se casó con una de las hijas de Futiel y ella dio a luz a su hijo Finés Esos son los antepasados de las familias levitas registrados según sus clanes El Aarón y el Moisés mencionados en la lista anterior son a quienes el Señor dijo Saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto como a un ejército Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el faraón rey de Egipto acerca de sacar de Egipto al pueblo de Israel Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto le dijo Yo soy el Señor dile al faraón rey de Egipto todo lo que te digo Pero Moisés discutió con el Señor argumentando No puedo hacerlo Soy tan torpe para hablar ¿Por qué debe escucharme el faraón? Capítulo 7 Entonces el Señor le dijo a Moisés Presta mucha atención a lo que voy a decir Yo haré que para el faraón parezcas como Dios y tu hermano Aarón será tu profeta Dile a Aarón todo lo que yo te mande y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel Sin embargo haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto Aún así el faraón se negará a escucharte por eso alzaré mi puño contra Egipto Luego rescataré a mis ejércitos a mi pueblo los israelitas de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas los egipcios sabrán que yo soy el Señor Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó Moisés tenía ochenta años y Aarón ochenta y tres cuando presentaron sus demandas ante el faraón Después el Señor les dijo a Moisés y a Aarón El faraón les dirá muéstrenme un milagro Cuando lo haga dile a Aarón toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón y la vara se convertirá en una serpiente Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios La vara se convirtió en una serpiente Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos Sin embargo el corazón del faraón siguió endurecido Continuó negándose a escucharlos tal como el Señor había dicho Luego el Señor le dijo a Moisés El corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo Así que irás a ver al faraón por la mañana cuando descienda al río Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente Luego anúnciale lo siguiente El Señor Dios de los Hebreos me envió a decirte Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto Hasta ahora te has negado a escucharlo Por lo tanto esto dice el Señor Te mostraré que yo soy el Señor Mira con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre Los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo Luego el Señor le dijo a Moisés Dile a Aarón Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto Todos sus ríos canales estanques y depósitos de agua Convierte toda el agua en sangre En todo Egipto el agua se transformará en sangre Incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó A la vista del faraón y de todos sus funcionarios Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo De repente todo el río se convirtió en sangre Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre De modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón tal como el Señor había dicho El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable porque no podían beber el agua del Nilo Siete días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo Capítulo 8 Entonces el Señor le dijo a Moisés Regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente Esto dice el Señor Deja ir a mi pueblo para que me adore Si te niegas a dejarlo ir enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio El río Nilo se colmará de ranas Saldrán del río y se meterán en tu palacio hasta en tu dormitorio y sobre tu cama Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente Incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan Las ranas saltarán sobre ti sobre tu gente y sobre todos tus funcionarios Luego el Señor le dijo a Moisés Dile a Aarón Extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos los canales y las lagunas de Egipto y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto Salieron ranas que cubrieron todo el territorio Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó Rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor al Señor Tú fíjala ahora Dime cuando quieres que ore por ti por tus funcionarios y por tu gente Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y éstas quedarán solo en el río Nido Hágalo mañana mismo De acuerdo Se hará como has dicho Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios Las ranas se alejarán de ti y de tus casas de tus funcionarios y de tu gente Quedarán solamente en el río Nilo Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le había enviado al faraón Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho Murieron todas las ranas en las casas en los patios y en los campos Los egipcios las apilaron en grandes montones y un hedor insoportable llenó todo el territorio Pero cuando el faraón vio que había alivio se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón tal como el Señor había dicho Así que el Señor le dijo a Moisés Dile a Aarón Extiende tu vara y golpea el suelo El polvo se convertirá en enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara los mosquitos infestaron todo el territorio y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas pero esta vez no pudieron y los mosquitos estaban sobre todos gente y animales por igual ¡Es el Señor de Dios! Exclamaron los magos ante el faraón pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos tal como el Señor había dicho Luego el Señor le dijo a Moisés Mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río y dile Esto dice el Señor Deja ir a mi pueblo para que me adore Si te niegas enviaré enjambres de moscas sobre ti tus funcionarios tu gente y todas las casas Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén donde vive mi pueblo Allí no habrá moscas Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo Esta señal milagrosa ocurrirá mañana Y el Señor hizo tal como había dicho Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas Entonces el faraón mandó llamar a Moisés Desearon y les dijo De acuerdo Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios Pero ven aquí dentro del reino Pero Moisés respondió Eso no estaría bien Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos nos apedrearán Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios tenemos que salir al desierto a una distancia de tres días tal como Él nos ordenó Está bien Pueden ir Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios Dios Pero no se alejen demasiado Amórense y oren por mí En cuanto salga de tu presencia oraré al Señor y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti de tus funcionarios y de toda tu gente Pero te advierto faraón No vuelvas a mentirnos o engañarnos y luego negarte a dejar salir al pueblo para que ofrezcas sacrificios al Señor Entonces Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor que quitara todas las moscas El Señor hizo lo que Moisés pidió y los enjambres de moscas desaparecieron del faraón de los funcionarios y de su gente No quedó ni una sola mosca Pero el faraón volvió a ponerse terco y se negó a dejar salir al pueblo Capítulo 9 Preséntate de nuevo al faraón y dile Esto dice el Señor Dios de los hebreos Deja ir a mi pueblo para que me adore Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir la mano del Señor herirá a todos tus animales caballos burros camellos ganado ovejas y cabras con una plaga mortal Sin embargo el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y entre los de los egipcios No morirá ni un solo animal de Israel El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga Ha declarado que mañana mismo herirá la tierra Así que el Señor hizo tal como había dicho A la mañana siguiente todos los animales de los egipcios murieron pero los israelitas no perdieron ni un solo animal Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno de sus animales pero aún así el corazón del faraón siguió obstinado y una vez más se negó a dejar salir al pueblo Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón Tomen puñados de hollín de un horno de ladrillos y que Moisés lance el hollín al aire a la vista del faraón La ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón Mientras él observaba Moisés lanzó la ceniza al aire y brotaron llagas purulentas tanto en las personas como en los animales ni los magos podían estar delante de Moisés porque también ellos estaban afectados con las llagas igual que todos los egipcios Pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor había dicho a Moisés el faraón se negó a escuchar Luego el Señor le dijo a Moisés Mañana levántate temprano regresa a ver al faraón y dile Esto dice el Señor Dios de los hebreos Deja ir a mi pueblo para que me adore De lo contrario enviaré más plagas sobre ti tus funcionarios y tu pueblo Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra A estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra Sin embargo te he perdonado la vida con un propósito mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra pero todavía actúas como Señor y dueño de mi pueblo te niegas a dejarlo salir por eso mañana a esta misma hora enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto Rápido Manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando caiga el granizo Algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie Entonces el Señor le dijo a Moisés Levanta tu mano al cielo para que caiga el granizo sobre la gente los animales y todas las plantas a lo largo y a lo ancho de Egipto Así que Moisés levantó su vara al cielo y el Señor envió truenos y granizo que dieron rayos hacia la tierra El Señor descargó una terrible y granizada sobre toda la tierra de Egipto Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual con rayos sin parar y con un granizo tan devastador Dejó a Egipto totalmente en ruinas El granizo destruyó todo lo que había en campo abierto personas animales y plantas por igual hasta los árboles quedaron destrozados El único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén donde vivía el pueblo de Israel Entonces el faraón enseguida mandó llamar a Moisés y a Aarón esta vez he pecado el Señor es el justo y mi pueblo y yo estamos equivocados por favor supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y a estos truenos tan aterradores hasta allá Los dejaré salir No tienen que quedarse más tiempo Muy bien en cuanto salga de la ciudad levantaré mis manos y oraré al Señor Entonces los truenos y el granizo cesarán y sabrás que la tierra pertenece al Señor Sin embargo yo sé que todavía ni tú ni tus funcionarios temen al Señor Dios Todo el lino y toda la cebada quedaron destrozados por el granizo porque la cebada estaba en espiga y el lino en flor Pero ni el trigo ni el trigo espelta sufrieron daño porque todavía no habían brotado del suelo Entonces Moisés se fue del palacio del faraón y salió de la ciudad Cuando elevó sus manos al Señor los truenos y el granizo cesaron y se detuvo la lluvia Al ver el faraón que la lluvia el granizo y los truenos habían cesado él y sus funcionarios pecaron de nuevo y el faraón se puso terco una vez más Como tenía como tenía el corazón endurecido el faraón se negó a dejar salir al pueblo tal como el Señor había dicho por medio de Moisés Capítulo 10 Entonces Entonces el Señor le dijo a Moisés Regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos También lo hice para que ustedes pudieran contarles a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios acerca de las señales que realicé en medio de ellos y para que ustedes sepan que yo soy el Señor Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron Esto dice el Señor Dios de los hebreos ¿Hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore Si te niegas ten cuidado pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas Cubrirán la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo Devorarán lo poquito que quedó después de la granizada Junto con todos los árboles que crecen en el campo Invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta Después de decir esas palabras Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron ¿Hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Como rehenes Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón Está bien Vayan a adorar al Señor su Dios Pero exactamente ¿Quiénes irán con ustedes? Iremos todos Jóvenes y mayores Nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestras manadas Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor El faraón replicó Verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes Si dejo que se lleven a sus hijos pequeños Te doy cuenta de que tienen malas intenciones A más Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor Ya que hizo es lo que pidieron Entonces el faraón los echó del palacio Así que el Señor le dijo a Moisés Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas que cubran la tierra y devoren todas las plantas que sobrevivieron la granizada Moisés extendió su vara sobre Egipto el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también durante toda la noche A la mañana siguiente el viento del oriente había traído las langostas Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro Fue la peor plaga de langostas en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual pues las langostas cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo no quedó ni una sola hoja en los árboles ni en las plantas en toda la tierra de Egipto entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Arón de inmediato he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que aleje de mí esta muerte Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor el Señor le respondió y cambió la dirección del viento y el viento fuerte del occidente se llevó las langostas y las echó en el mar rojo no quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto pero el Señor nuevamente endureció el corazón del faraón por lo cual no dejó salir al pueblo luego el Señor le dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por tres días durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron sin embargo la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo vayan a adorar al Señor pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas sin embargo pueden llevarse a sus hijos pequeños de ninguna manera tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios todos nuestros animales deberán ir con nosotros ni una sola pezuña puede quedar atrás tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales y sólo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí pero el Señor endureció el corazón del faraón una vez más y no quiso dejarlos salir largaste de aquí te advierto jamás regreses a verme el día que me veas la cara morirás muy bien nunca más volveré a verte capítulo 11 entonces el Señor le dijo a Moisés heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más después el faraón los dejará salir de su territorio de hecho estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro el Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel además Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo egipcio lo respetaban así que Moisés le dijo al faraón esto dice el Señor hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá desde el hijo mayor del faraón el que se sienta en su trono hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino incluso la primera cría de todos los animales morirá entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto un lamento como nunca antes hubo ni habrá después sin embargo entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán por favor vete apresúrate y llévate a todos tus seguidores sólo entonces me iré luego Moisés ardiendo de enojo salió de la presencia del faraón ahora bien ya antes el Señor le había dicho a Moisés el faraón no los escuchará así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto Moisés y Aarón realizaron esos milagros en presencia del faraón pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó salir de su territorio a los israelitas capítulo 12 mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón a partir de ahora este mes será el primer mes del año para ustedes anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio un animal por cada casa si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero lo compartirá con una familia vecina dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará a su cordero o cabrito al anochecer después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura no comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua asarán al fuego el animal entero con la cabeza las patas y las entrañas no dejen ninguna sobra para el día siguiente quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana estas son las instrucciones para cuando coman esa comida estén totalmente vestidos lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano coman deprisa porque es la pascua del señor esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el señor pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén cuando yo vea la sangre pasaré de largo esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto este será un día para recordar cada año de generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al señor esta es una ley para siempre durante siete días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman el primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura cualquiera que coma pan con levadura en esos siete días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel el primer día del festival y también el séptimo todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días excepto para la preparación de alimentos celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto ese festival será para ustedes una ley perpetua celebre en este día de generación en generación tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes durante esos siete días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento durante esos días no coman nada que tenga levadura donde quiera que vivan coman pan únicamente sin levadura luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la pascua dejen escurrir la sangre en una vasija después tomen un manojo de ramas de hisopo y mojenlo en la sangre con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas que nadie salga de la casa hasta la mañana pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta el Señor pasará esa casa de largo no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles seguirán celebrando esta ceremonia entonces sus hijos preguntarán ¿qué significa esta ceremonia? y ustedes contestarán es el sacrificio de la pascua del Señor porque él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto y aunque hirió de muerte a los egipcios salvó a nuestras familias cuando Moisés terminó de hablar todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y a Aarón esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto desde el hijo mayor del faraón el que se sentaba en su trono hasta el hijo mayor del preso en el calabozo incluso mató a las primeras crías de todos sus animales entonces el faraón sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desegarrador por toda la tierra de Egipto no había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos ¡Llévense! ¡Llévense! dejen en paz a mi pueblo y llévense a todos los demás israelitas con ustedes vayan y aboren al Señor como lo han pedido llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron que marcha el Señor ¡Llévense! ¡Pero bendígame al salir! todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes porque pensaban todos moriremos entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y vieron al pueblo de Israel todo lo que pidió así despojaron a los egipcios de sus riquezas esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sukkot eran unos 600.000 hombres además de las mujeres y los niños con ellos salió una gentusa que no era israelita junto con grandes rebaños y manadas hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto la masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto de hecho fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año de generación en generación luego el Señor les dijo a Moisés y a Aaron estas son las instrucciones para el festival de la Pascua ninguna persona extranjera podrá comer la cena de Pascua pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla en cada casa se comerá un solo cordero de Pascua no saquen nada de la carne fuera de la casa ni quiebren ninguno de los huesos toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor que primero se circunciden todos sus varones solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua esta instrucción se aplica a todos tanto a israelitas de nacimiento como a extranjeros que vivan entre ustedes entonces todo el pueblo de Israel cumplió todos los mandatos del Señor que les dio a Moisés y a Aarón ese mismo día el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel como un ejército capítulo 13 luego el Señor le dijo a Moisés dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel todo primer nacido tanto de los seres humanos como de los animales me pertenece entonces Moisés dijo a los israelitas este es un día para recordar por siempre es el día que salieron de Egipto donde eran esclavos hoy el Señor lo sacó con la fuerza de su mano poderosa recuerden no comer nada que contenga levadura este preciso día a comienzos de la primavera en el mes de Abid ustedes fueron liberados una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos los hititas los amorreos los ebeos y los jebuseos deberán celebrar este suceso cada año en este mes Él les juró a sus antepasados que les daría esta tierra una tierra donde fluyen la leche y la miel durante siete días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman entonces el séptimo día celebrarán una fiesta al Señor en esos siete días coman pan sin levadura de hecho durante ese periodo no debe haber pan con levadura ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio el séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto este festival anual será para ustedes una señal visible con una marca grabada en la mano o en la frente que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto por lo tanto cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados esto es lo que deben hacer el día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales porque a Él le pertenecen para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito pero si no pagan rescate para recuperarlo tendrán que quebrarle el cuello al animal sin embargo tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón en el futuro sus hijos les preguntarán ¿qué significa todo esto? y ustedes les dirán con la fuerza de su mano poderosa el Señor los sacó de Egipto donde éramos esclavos el faraón se puso terdo y por nada quiso dejarnos salir entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto y también a los machos de las primeras crías de los animales por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos al Señor pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida Dios dijo si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el mar rojo así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla Moisés llevó consigo los restos de José porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos cuando eso suceda llévense de aquí mis restos con ustedes entonces los israelitas salieron de Sukkot y acamparon en Petam al límite del desierto el señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y estaba luz durante la noche con una columna de fuego esto les permitía viajar de día y de noche el señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego capítulo 14 entonces el señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones ordenales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pía y Rod entre Migdol y el mar que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal Sefón entonces el faraón pensará los israelitas están confundidos quedaron atrapados en el desierto y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército después los egipcios sabrán que yo soy el señor así que los israelitas acamparon donde se les dijo cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer ¿qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? que todos se fueran entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto cada uno con su respectivo oficial al mando así que el señor endureció el corazón del faraón rey de Egipto quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón todos sus caballos y sus carros de guerra sus conductores y sus tropas y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Piairot frente a Baal Sefon mientras el faraón se acercaba los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban entonces clamaron al señor y le dijeron a Moisés ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿qué nos has hecho? ¿qué nos has hecho? ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto te dijimos déjanos en paz déjanos en paz para seguir siendo esclavos de los egipcios es mejor ser un esclavo en Egipto de un cadáver en el desierto pero Moisés les dijo no tengan miedo solo quédense quietos y observen como el señor los rescatará hoy esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos el señor mismo peleará por ustedes solo quédense tranquilos luego el señor le dijo a Moisés por qué clamas a mí dile al pueblo que se ponga en marcha toma tu vara y extiende la mano sobre el mar divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas la grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército sus carros de guerra y sus conductores cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos todo egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el señor entonces el ángel de dios que iba al frente del pueblo de israel se trasladó hacia atrás del campamento la columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca entonces el pueblo de israel cruzó por el medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado entonces los egipcios con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar pero poco antes del amanecer el señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate crució las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos salgamos de aquí alejémonos de los israelitas el señor está luchando por ellos en contra de egipto cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado el señor le dijo a moisés extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios a sus carros y a sus conductores entonces cuando el sol comenzaba a salir moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal los egipcios trataron de escapar pero el señor los arrastró al mar enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores el ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas en cambio el pueblo de israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados así es como el señor aquel día rescató a israel de las manos de los egipcios y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar cuando el pueblo de israel vio el gran poder que el señor había desatado contra los egipcios se llenaron de temor reverente delante de él entonces pusieron su fe en el señor y en su siervo moisés capítulo 15 entonces moises y el pueblo de israel entonaron el siguiente cántico al señor cantaré al señor porque ha triunfado gloriosamente arrojó al mar al caballo y al jinete el señor es mi fuerza y mi canción él me ha dado la victoria él es mi dios y lo alabaré es el dios de mi padre y lo exaltaré el señor es un guerrero y abe es su nombre arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar rojo las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron como piedras se hundieron hasta el fondo tu mano derecha oh señor es gloriosa en poder tu mano derecha oh señor aplasta al enemigo con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti desatas tu ardiente furia y los consume como a paja al soplido de tu aliento las aguas se apilaron el impetuoso oleaje se quedó firme como un muro en el corazón del mar las aguas se endurecieron el enemigo se jactaba diciendo los perseguiré y los alcanzaré los despojaré y los consumiré sacaré mi espada mi mano poderosa los destruirá pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió se hundieron como plomo en las poderosas aguas oh señor entre los dioses quien es como tú glorioso en santidad imponente en esplendor autor de grandes maravillas levantaste tu mano derecha y la tierra se estragó a nuestros enemigos con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste con tu poder nos guías a tu hogar sagrado lo oyen los pueblos y tiemblan la angustia se apodera de los que viven en finistea los líderes de Edom están aterrados los nobles de Moab tiemblan todos los que viven en Canaán se desvanecen terror y espanto caen sobre ellos el poder de tu brazo los deja sin vida como una fiedra hasta que tu pueblo haya pasado oh Señor hasta que haya pasado el pueblo que compraste tú lo traerás y lo plantarás en tu propio hombro el lugar oh Señor reservado para tu morada el santuario oh Señor que tus manos establecieron el Señor reinará por siempre y para siempre cuando los carros de guerra sus conductores y los caballos del faraón entraron al mar el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos pero el pueblo de Israel había cruzado por en medio del mar pisando tierra seca entonces la profetisa Miriam hermana de Aarón tomó una pandereta se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas y Miriam entonaba este cántico canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente arrojó al mar al caballo y al jinete entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del mar rojo y se internaron en el desierto de Shur viajaron por este desierto durante tres días sin encontrar agua cuando llegaron a lo asistema no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga por eso llamaron al lugar Mara que significa amarga entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés que vamos a beber que vamos a beber que vamos a beber así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo les dijo si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios porque yo soy el Señor quien los sana después de salir de Mara los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim donde encontraron doce manantiales y setenta palmeras que acamparon allí junto a las aguas después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin ubicado entre Elim y el monte Sinaí llegaron el día quince del segundo mes un mes después de salir de la tierra de Egipto allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aaron si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre entonces el Señor le dijo a Moisés mira haré yo ver alimento del cielo para ustedes cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones el sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal entonces Moisés y Aaron dijeron a todos los israelitas antes antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien lo sacó de la tierra de Egipto por la mañana verán la gloria del Señor porque él oyó las quejas de ustedes que son contra él y no contra nosotros ¿qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? luego Moisés añadió el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana porque él oyó todas sus quejas contra él ¿qué hemos hecho nosotros? así es las quejas de ustedes son contra el Señor no contra nosotros después Moisés le dijo a Aaron anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel preséntense ante el Señor porque él ha oído sus quejas mientras Aaron hablaba toda la comunidad de Israel miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube luego el Señor le dijo a Moisés he oído las quejas de los israelitas ahora diles por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío cuando el rocío se evaporó la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros ¿qué es esto? ¿qué es esto? porque no tenían idea de lo que era entonces Moisés les dijo este es el pan que el Señor les da para comer estas son las instrucciones del Señor cada grupo familiar juntará todo lo que necesite recojan dos litros por cada persona en su carpa así que los israelitas hicieron lo que se les dijo algunos recogieron mucho otros solo un poco pero cuando lo midieron cada uno tenía lo justo y necesario a los que recogieron mucho nada les sobraba y a los que recogieron solo un poco nada les faltaba cada familia tuvo justo lo que necesitaba entonces Moisés les dijo no guarden nada para el día siguiente sin embargo algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba y Moisés se enojó mucho con ellos después de este incidente cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad cuando el sol calentaba los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían el sexto día recogían el doble de lo habitual es decir cuatro litros por persona en lugar de dos entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación él les dijo esto es lo que el señor ha ordenado mañana será un día de descanso absoluto un día sagrado de descanso reservado para el señor así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente tal como Moisés había ordenado al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable sin gusanos ni mal olor así que Moisés dijo coman este alimento hoy porque es el día de descanso dedicado al señor hoy no habrá alimento en el campo para recoger durante seis días se les permite recoger alimento pero el séptimo día es el día de descanso ese día no habrá alimento en el campo aún así algunas personas salieron a recoger el día séptimo pero no encontraron alimento entonces el señor le preguntó a Moisés hasta cuando este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones tienen que entender que el día de descanso es un regalo del señor para ustedes por eso él les provee doble cantidad de alimento el sexto día a fin de que tengan suficiente para dos días el día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén no salgan a buscar pan el séptimo día así que la gente no recogió alimento el día séptimo los israelitas llamaron maná al alimento era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel luego Moisés dijo esto es lo que el señor ha ordenado llenen un recipiente con dos litros de maná y consérvenlo para sus descendientes así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto entonces Moisés le dijo a Aarón toma una vasija y llénala con dos litros de maná después colócala en un lugar sagrado delante del señor a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras así que Aarón hizo tal como el señor le ordenó a Moisés posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán el recipiente utilizado para medir el maná era un gómer que era la décima parte de un efa equivalía a dos litros capítulo 17 por orden del señor toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro finalmente acamparon en Refidim pero allí no había agua para que el pueblo bebiera así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés ¡Danos agua! ¡Danos agua para beber! ¡Cállense! ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al señor? Pero ellos atormentados por la sed siguieron discutiendo con Moisés ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros? ¿A nuestros hijos? ¿Y a nuestros animales? Entonces Moisés exclamó al señor ¿Qué hago con este pueblo? ¡No están a punto de apedrearme! El señor le dijo a Moisés Pasa por delante del pueblo Toma tu vara la que usaste para golpear las aguas del Nilo y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí Golpea la roca y saldrá agua a chorros Entonces el pueblo podrá beber Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó El agua brotó a chorros a la vista de los ancianos Entonces Moisés llamó aquel lugar Masá que significa prueba y Meriva que significa discusión porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Rephidim los guerreros de Amalek lo atacaron Así que Moisés le ordenó a Josué Escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek Entre tanto Moisés Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana Entre Moisés sostenía en alto la vara en su mano los israelitas vencían pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara Luego separaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol Como resultado Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla Después de la victoria el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo Entonces Moisés verificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé-Nisi que significa El Señor es mi estandarte Dijo Por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor Ahora el Señor estará en guiarla con Amalek de generación en generación Capítulo 18 Getro el suegro de Moisés y sacerdote de Madian se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo los israelitas y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto Anteriormente Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus dos hijos de regreso a casa de Getro y él los había hospedado El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón porque cuando el niño nació Moisés dijo He sido un extranjero en tierra extraña A su segundo hijo lo llamó Eliezer porque dijo El dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón Así que Getro el suegro de Moisés fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios Getro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle Yo tu suegro Getro vengo a verte junto con tu esposa y tus dos hijos Entonces Moisés salió a recibir a su suegro se inclinó ante él y le dio un beso Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba entraron en la carpa de Moisés Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades Getro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlos de las manos de los egipcios Alabado sea el Señor pues los rescató de los egipcios y del faraón Así es rescató a Israel del poder de Egipto Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes Luego Getro el suegro de Moisés presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios Al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo le preguntó ¿Qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó Porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios Cuando les surge un desacuerdo ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones No está bien lo que haces Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios presentándole los conflictos Enseñales los decretos de Dios Transmítele sus instrucciones Muéstrales cómo comportarse en la vida Sin embargo elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad temerosos de Dios y que odien el soborno Nombra a los jefes de grupos de mil de cien de cincuenta y de diez personas Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo pero los casos más graves te los traerán a ti Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo Los puso a cargo de grupos de mil de cien de cincuenta y de diez personas Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente Los casos más graves los remitían a Moisés pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia Poco tiempo después Moisés se despidió de su suegro quien regresó a su propia tierra Capítulo 19 Exactamente dos meses después de haber salido de Egipto los israelitas llegaron al desierto de Sinaí Después de levantar campamento en Refidim llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios El Señor lo llamó desde el monte y le dijo Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob Anúncialas a los descendientes de Israel Ustedes vieron lo que hice con los egipcios saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí Ahora bien si me obedecen y cumplen mi pacto ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra porque toda la tierra me pertenece Ustedes serán mi reino de sacerdotes mi nación santa Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado y todo el pueblo respondió a una voz Haremos todo lo que el Señor ha ordenado Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo Luego el Señor le dijo a Moisés Yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo Así ellos siempre confiarán en ti Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho Después el Señor le dijo a Moisés Desciende y prepara al pueblo para mi llegada Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas Asegúrate de que estén preparados para el tercer día porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia Tengan cuidado No suban al monte ni siquiera toquen los límites Cualquiera que toque el monte será ejecutado Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas Ellos tendrán que morir Sin embargo cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero entonces el pueblo podrá subir al monte Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas Les dijo Prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos se pararon al pie de la montaña El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima así que Moisés subió al monte entonces el Señor le dijo a Moisés Baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor porque quien lo haga morirá incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya pero Señor la gente no puede subir al monte Sinaí tú ya nos lo advertiste me dijiste marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo pero el Señor dijo Baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas mientras tanto no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor de lo contrario Él arremeterá contra ellos y los destruirá entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho Capítulo 20 Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones Yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo No tengas ningún otro Dios aparte de mí No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos en la tierra o en el mar No te inclinas no te inclinas ante ellos ni les rindas culto porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses extiendo extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios el Señor no te dejará sin castigos si usas mal su nombre acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno esto se refiere a ti a tus hijos e hijas a tus siervos y siervas a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes pues en seis días el Señor hizo los cielos la tierra el mar y todo lo que hay en ellos pero el séptimo día descansó por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo honra a tu padre y a tu madre entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da no cometas asesinato no cometas adulterio no robes no des falso testimonio contra tu prójimo no codices la casa de tu prójimo no codices la esposa de tu prójimo ni su siervo ni su sierva ni su buey ni su burro ni ninguna otra cosa que le pertenezca cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte se mantuvieron a distancia temblando de miedo entonces le dijeron a Moisés háblanos tú y te escucharemos pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos no tengan miedo porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia él les impida pecar así que el pueblo se mantuvo a distancia pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios entonces el Señor le dijo a Moisés dile al pueblo de Israel lo siguiente ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo recuerden que no deben hacer ningún ídolo ni de plata ni de oro que compita conmigo háganme un altar de tierra y ofrezcanme sus sacrificios sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz sus ovejas y cabras y su ganado construyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre y aquí me presentaré ante ustedes y los bendeciré si usan piedras para construir un altar que sean piedras enteras y en su forma original no den forma a las piedras con ninguna herramienta pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo no suban escalones para acercarse a mi altar si lo hacen alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez capítulo 21 estas son las ordenanzas que darás a Israel si compras un esclavo hebreo este podrá estar a tu servicio por no más de seis años el séptimo año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo saldrá soltero pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas entonces solo el hombre saldrá libre el séptimo año pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo sin embargo el esclavo puede declarar yo amo a mi señor a mi esposa y a mis hijos no quiero ser libre si decide quedarse el amo lo presentará delante de Dios luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón después de esto el esclavo servirá a su amo de por vida cuando un hombre venda a su hija como esclava ella no saldrá libre al cabo de los seis años como en el caso de los hombres si ella no satisface a su amo él deberá permitir que la vuelvan a comprar pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella sin embargo si el amo la entrega como esposa a su hijo ya no podrá tratarla como esclava sino como a una hija ahora bien si un hombre ya está casado con una esclava pero además se casa con otra mujer este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento el vestido y la intimidad sexual si no cumple alguna de estas tres obligaciones ella quedará libre sin tener que pagar nada cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado pero si solo fue un accidente permitido por Dios yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo sin embargo si alguien mata a otra persona a propósito tendrán que agarrar al responsable aunque esté frente a mi altar y matarlo cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado todo secuestrador será ejecutado ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño y la persona herida no muere pero tiene que guardar cama si después puede levantarse y salir caminando de la casa aunque fuera con muletas entonces no se castigará al agresor pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere el amo tendrá que ser castigado pero si en uno o dos días el esclavo se recupera el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término si ella no sufrió más heridas el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben pero si hay más lesiones el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida moretón por moretón si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo y si le rompe un diente a su esclavo o esclava tendrá que darle la libertad para compensarle el diente si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne en ese caso sin embargo el dueño del buey no será responsable pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido pero no lo mantenía bajo control si el buey posteriormente mata a alguien habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir sin embargo los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida el dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija la misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha pero si el buey cornea a un esclavo sea hombre o mujer el dueño del animal pagará al dueño del esclavo treinta monedas de plata y el buey morirá apedreado supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo un buey o un burro cae adentro el dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal pero podrá quedarse con el animal muerto si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere entonces los dos dueños tendrán que vender el buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales también dividirán entre ellos el animal muerto sin embargo si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control el dueño tendrá que pagar una compensación total un buey vivo por el buey muerto pero podrá quedarse con el animal muerto capítulo 22 si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal el ladrón tendrá que pagar cinco bueyes por cada buey robado y cuatro ovejas por cada oveja robada si se sorprende si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato pero si sucede a la luz del día el que mató al ladrón si es culpable de asesinato el ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado si no puede pagar se venderá como esclavo para pagar por lo robado si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse o todos los cultivos el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y al vecino se los roban de su casa si se atrapa al ladrón la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado pero si no se encuentra al ladrón el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará si el vecino es quien robó los bienes supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido ambas partes tendrán que presentarse ante Dios y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro ahora supongamos que alguien deja un burro un buey una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino pero el animal muere se lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo sucedido el vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del señor si el señor confirma que el vecino no robó el animal el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago pero si efectivamente el animal fue robado el culpable deberá compensar al dueño si un animal salvaje lo despedazó los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta pero si el dueño estaba presente no se exigirá ninguna compensación si el animal fue alquilado tampoco se exigirá ninguna compensación porque los posibles daños están incluidos en el alquiler si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella aun si el padre se niega a que él se case con ella el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra pagar por una virgen no dejes con vida a las hechiceras cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado cualquiera que ofrezca sacrificios a un dios que no sea el señor tendrá que ser destruido no maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de egipto no explotes a la viuda ni al huérfano si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí ten por seguro que oiré su clamor mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad no le cobres interés como acostumbran hacer los restamistas si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo se lo devolverás antes de la puesta del sol puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse como podrá dormir sin abrigo si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda yo lo oiré porque soy misericordioso no deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino deberás darme a tu primer hijo varón también tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado de tus ovejas y de tus cabras dejarás la nueva cría con su madre durante siete días y al octavo día me la entregarás ustedes tienen que ser mi pueblo santo por eso no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes échenselo a los perros capítulo 23 no esparzas rumores falsos no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos no te dejes llevar por la mayoría en su maldad cuando te llamen a testificar en un pleito no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo devuélveselo a su dueño si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga no pases de largo detente y ayúdalo ante una demanda judicial no le negarás la justicia al pobre asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable porque yo nunca declaro inocente al culpable no aceptes sobornos porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad el soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad no primas a los extranjeros tú sabes lo que es ser extranjero porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto siembra y recoge tus cosechas durante seis años pero el séptimo año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año deja el resto para que coman los animales salvajes haz lo mismo con tus viñedos y olivares tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual pero el séptimo día dejarás de trabajar así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti presta mucha atención a todas mis instrucciones no invoques el nombre de ningún otro dios ni siquiera menciones sus nombres cada año deberás celebrar tres festivales en mi honor en primer lugar celebra el festival de los panes sin levadura durante siete días prepararás sin levadura el pan que comas tal como yo te ordené celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera en el mes de aviv porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda en segundo lugar celebra el festival de la cosecha cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas por último celebra el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos cada año en estas tres ocasiones anuales todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano el señor no ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura tampoco dejes hasta la mañana siguiente la grasa de las ofrendas del festival cuando recojas tus cosechas lleva a la casa del señor tu dios lo mejor de la primera cosecha no cocines a un cabrito en la leche de su madre mira yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado préstale mucha atención y obedece sus instrucciones no te rebeles contra él porque es mi representante y no perdonará tu rebelión pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos de los hititas de los fereceos de los cananeos de los cebeos y de los rebuceos para que vivas en ella yo los destruiré por completo no rindas culto a los dioses de estas naciones ni los sirvas de ninguna manera ni imites sus prácticas malvadas en cambio destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas sirve solamente al señor tu dios si lo haces yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades no habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo sea estéril te daré una vida larga y plena enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo mandaré terror delante de ti para expulsar a los cebeos a los cananeos y a los hititas pero no los expulsaré a todos en un solo año porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra y estableceré los límites de tu territorio desde el mar rojo hasta el mar mediterráneo y desde el desierto oriental hasta el río Eufrates entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra y tú los expulsarás de tu paso no hagas tratados con ellos ni con sus dioses ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra porque te harán pecar contra mí si sirves a sus dioses quedarás apresado en la trampa de la idolatría capítulo 24 luego el señor instruyó a Moisés sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel todos tendrán que adorar de lejos solo a Moisés se le permite acercarse al señor los demás no se acercarán y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el señor le había dado y todo el pueblo respondió a una voz haremos todo lo que el señor ha ordenado entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del señor y temprano y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte también levantó doce columnas una por cada tribu de Israel luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al señor Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones la otra mitad la salpicó sobre el altar luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta una vez más todos respondieron haremos todo lo que el señor ha ordenado vamos a obedecer entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba esta sangre confirma el pacto que el señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones después Moisés Aarón Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte allí vieron al dios de Israel debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapiz azul y de color azul brillante tan clara como el mismo cielo aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a dios él no los destruyó de hecho compartieron una comida para celebrar el pacto en la cual comieron y bebieron en su presencia luego el señor le dijo a Moisés sube al monte para encontrarte conmigo espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios Moisés les dijo a los ancianos quédense aquí y espérenos hasta que regresemos Arón y Ur se quedan aquí con ustedes si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia que consulte con ellos luego Moisés subió al monte el cual quedó cubierto por la nube entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí y durante seis días la nube cubrió el monte al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube para los israelitas que estaban al pie del monte la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte cuarenta días y cuarenta noches capítulo 25 el Señor le dijo a Moisés dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto ofrendar la siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos oro plata y bronce hilo azul púrpura y escarlata lino fino y pelo de cabra para tela pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad madera de acacia aceite de oliva para las lámparas especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático piedras de onise y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia un cofre sagrado que mida un metro con quince centímetros de largo sesenta y nueve centímetros de ancho y sesenta y nueve centímetros de alto recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor funde cuatro anillos de oro y sujétalos a sus cuatro patas dos anillos en cada lado haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos nunca las quites cuando el arca esté terminada pon dentro de ella las tablas de piedra las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré después haz la tapa del arca el lugar de la expiación de oro puro tendrá que medir un metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho luego forma dos querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los dos extremos de la tapa de la expiación moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa los querubines estarán frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla coloca dentro del arca las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré luego pon la tapa de la expiación encima del arca allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde haz cuatro anillos de oro para la mesa y sujétalos en las cuatro esquinas junto a las cuatro patas sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro haz recipientes especiales de oro puro para la mesa tazones cucharones jarras y frascos los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí haz un candelabro de oro puro labrado a martillo todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza la base el tronco las copas para las lámparas los capullos y los pétalos hazlo con seis ramas que salgan del tronco tres a cada lado cada una de las seis ramas tendrá tres copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con cuatro copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos también habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas donde las seis ramas salen del tronco los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con el tronco y de oro puro labrado a martillo luego haz las siete lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro necesitarás treinta y cuatro kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña capítulo 26 haz el tabernáculo con diez cortinas de lino de tejido fino adorna las cortinas con hilo azul púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados cada una de estas diez cortinas tendrá exactamente la misma medida doce metros con noventa centímetros de largo por un metro con ochenta centímetros de ancho junta cinco de estas cortinas para hacer una larga y luego junta las otras cinco para hacer una segunda cortina larga en la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejido azul a lo largo del borde las cincuenta presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con las cincuenta presillas en el borde de la cortina del otro conjunto luego haz cincuenta broches de oro y úsalos para sujetar las dos cortinas largas de este modo el tabernáculo se formará de una pieza completa confecciona once cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvan de cubierta para el tabernáculo cada una de estas once cortinas deberá tener exactamente la misma medida trece metros con ochenta centímetros de largo por un metro con ochenta centímetros de ancho junta cinco de estas cortinas para formar una larga y junta las otras seis para formar una segunda cortina larga de ese segundo conjunto de cortinas deja que noventa centímetros de material cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada haz cincuenta presillas para el borde de cada cortina larga luego haz cincuenta broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas de ese modo la cubierta se formará de una pieza completa los noventa centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo deja que cuelguen de cada lado los cuarenta y seis centímetros del material restante de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad para el armazón del tabernáculo construye soportes de madera de acacia cada soporte deberá medir cuatro metros con sesenta centímetros de largo por sesenta y nueve centímetros de ancho y tendrá dos estacas debajo de cada soporte todos los soportes tienen que ser idénticos construye veinte de esos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo haz también cuarenta bases de plata pondrás dos bases debajo de cada soporte y harás que las estacas encajen firmemente en las bases para el lado norte del tabernáculo construye otros veinte soportes con sus cuarenta bases de plata dos bases por cada soporte construye seis soportes para la parte posterior es decir el lado occidental del tabernáculo junto con dos soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo los soportes de las esquinas estarán emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo esto formará un solo esquinero arma los dos esquineros de la misma manera entonces habrá ocho soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre dieciséis bases de plata dos bases por cada soporte haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes cinco travesaños para el lado norte del tabernáculo y cinco para el lado sur prepara también cinco travesaños para la parte posterior del tabernáculo quedará al occidente el travesaño central sujetado a la mitad de la altura de los soportes pasará de un extremo del tabernáculo al otro recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños también recubre de oro los travesaños arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte para el interior del tabernáculo confecciona una cortina especial de lino de tejido fino adórnala con hilo azul púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a cuatro postes de madera de acacia recubre de oro los postes y colócalos en cuatro bases de plata cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo después pondrás la tapa del arca el lugar de la expiación encima del arca del pacto dentro del lugar santísimo coloca la mesa afuera de la cortina interior en el lado norte del tabernáculo y ubica el candelabro al otro lado de la sala es decir en el lado suro confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados usando hilo azul púrpura y escarlata fabrica cinco postes con madera de acacia recúbre los de oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro también funde cinco bases de bronce para los postes capítulo 27 con madera de acacia construye un altar cuadrado que mida dos metros con treinta centímetros de ancho y de largo y un metro con cuarenta centímetros de alto haz cuernos en cada una de las cuatro esquinas de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza recubre con bronce el altar haz recipientes para las cenizas balas tazones tenedores para la carne y braceros todos de bronce hazle una rejilla de bronce y ponle cuatro anillos de bronce en las cuatro esquinas instala la rejilla a la mitad de la altura del altar debajo del borde para trasladar el altar haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce mete las varas por los anillos a ambos lados del altar el altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas construyelo tal como se te mostró en el monte luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino de tejido fino las cortinas las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo estarán sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata confecciona las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur de 46 metros de largo sostenidas por 20 postes encajados firmemente envases de bronce cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata las cortinas del lado occidental del atrio medirán 23 metros de largo y estarán sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases el lado oriental del atrio o sea el frente también medirá 23 metros de largo la entrada al atrio estará ubicada en el lado oriental flanqueada por dos cortinas la cortina del lado derecho medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases la cortina del lado izquierdo también medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases para la entrada del atrio confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo elabora la del lino de tejido fino y adórnala con bordado hermoso de hilo azul púrpura y escarlata sosténla con 4 postes cada uno encajado firmemente en su propia base todos los postes alrededor del atrio deberán tener anillos y ganchos de plata y bases de bronce así que el atrio entero medirá 46 metros de largo por 23 metros de ancho y tendrá paredes de cortinas de 2 metros con 30 centímetros de alto hechas de tejido fino de lino las bases de los postes serán de bronce todos los objetos que se usen para las ceremonias del tabernáculo incluidas las estacas para sostener el tabernáculo y las cortinas del atrio serán de bronce ordenale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación a fin de mantener las lámparas siempre encendidas el candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación capítulo 28 manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab Abiu Eleazar e Itamar apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría que confeccionen las vestiduras de Aarón las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio las vestiduras que deben elaborar son las siguientes un pectoral un efod un manto una túnica con diseños un turbante y una faja los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes por lo tanto dales tela de lino fino hilo de oro e hilo azul púrpura y escarlata los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul púrpura y escarlata constará de dos piezas el frente y la espalda unidas en los hombros por dos sombreras la faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul púrpura y escarlata toma dos piedras de onise y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel seis nombres en cada piedra dispuestos según el orden de nacimiento de los hijos de Israel graba estos nombres en las dos piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello luego incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro sujeta las dos piedras sobre las sombreras del efodo pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor elabora las monturas con filigrana de oro luego trenza dos cordones de oro puro y sujetalos a las monturas de filigrana sobre las sombreras del efodo después con mucho cuidado y gran habilidad harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios confeccionalo de modo que haga juego con el efodo de lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul púrpura y escarlata haz el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado incrusta sobre el pectoral cuatro hileras de piedras preciosas la primera hilera tendrá una cornalina roja un peridoto de color verde pálido y una esmeralda la segunda hilera estará compuesta por una turquesa un lápiz lazuli de color azul y una adularia blanca la tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado un ágata y una amatista púrpura la cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde un onise y un jaspe verde todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro cada piedra representará a uno de los doce hijos de israel y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello para sujetar el pectoral al lefod prepara cordones trenzados de hilo de oro puro luego haz dos anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral ata los dos cordones de oro a los dos anillos colocados en el pectoral también ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las sombreras del lefod luego haz otros dos anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral junto al lefod y haz otros dos anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del lefod debajo de las sombreras justo por encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al lefod luego sujeta con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del lefod así el pectoral quedará firmemente unido al lefod por encima de la faja decorativa de esta manera cuando entre en el lugar santo a Arón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del señor dentro del pectoral sagrado meterás el urín y el tumín para que Arón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el señor de este modo cada vez que Arón entre a la presencia del señor llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del señor para su pueblo confecciona el manto que se usa con el lefod de una sola pieza de tela azul con una abertura en el centro por donde Arón pueda meter la cabeza refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasque haz granadas de hilo azul púrpura y escarlata y sujétalas al borde del manto alternándolas con campanillas de oro las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde a Arón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del señor y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del señor en el lugar santo y también cuando salga de allí si lleva puesto el manto no morirá luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras santo para el señor con un cordón azul sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Arón donde deberá quedar permanentemente a Arón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas a Arón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el señor acepte al pueblo la túnica con diseños para Arón tejela con tela de lino fino con el mismo lino haz también el turbante confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido para los hijos de Arón confecciona túnicas fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor viste a tu hermano a Arón y a sus hijos con estas vestiduras y luego úngelos y ordénalos consagralos para que puedan servir como mis sacerdotes hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel y les cubra desde la cadera hasta los muslos a Arón y sus hijos tendrán que llevar la puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales así no incurrirán en culpa y no morirán esta es una ley perpetua para Arón y para todos sus descendientes capítulo 29 cuando consagres a Arón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes realiza esta ceremonia toma un becerro y dos carneros sin defecto luego con harina de trigo selecta y sin levadura prepara panes panes planos mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo junto con el becerro y los dos carneros lleva a Arón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua ponle a Arón sus vestiduras sacerdotales la túnica el manto que se usa con el efod el efod y el pectoral después ciñale la faja decorativa del efod colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante luego ungelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza a continuación trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas ciñeles las fajas a Arón y a sus hijos y colócalos los gorros especiales entonces el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley por ley para siempre de esta manera realizarás la ordenación de Arón y de sus hijos lleva el becerro a la entrada del tabernáculo donde Arón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal luego mata el becerro en presencia del señor a la entrada del tabernáculo con tu dedo unta parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar toma toda la grasa que rodea las vísceras el lóbulo largo del hígado los dos riñones junto con toda la grasa que los rodea y quema todo sobre el altar luego tomarás lo que queda del becerro con la piel la carne y el estiércol incluidos y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado acto seguido a Arón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos los lados del altar corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas colócalas junto a la cabeza y a los demás pedazos del cuerpo después quema todo el animal sobre el altar esta es una ofrenda quemada al señor es un aroma agradable una ofrenda especial presentada al señor luego toma el otro carnero y haz que Arón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal después mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha tanto de Arón como de sus hijos ponle sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho salpica el resto de la sangre por todos los lados del altar luego toma parte de la sangre del altar y parte del aceite de la unción y rocíalo sobre Arón y sus hijos y sobre sus vestiduras de esta manera ellos y sus vestiduras quedarán consagrados como este es el carnero de la ordenación de Arón y de sus hijos toma la grasa del carnero que incluye la grasa de su cola gorda la grasa que rodea las vísceras el lóbulo largo del hígado y los dos riñones con toda la grasa que los rodea junto con el muslo derecho luego de la cesta con pan sin levadura que se colocó en la presencia del señor toma un pan redondo un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea pon todo esto en las manos de Arón y de sus hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para el señor después toma de sus manos los diferentes panes y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada es un aroma agradable al señor una ofrenda especial para él luego toma el pecho del carnero de la ordenación de Arón y levántalo en presencia del señor como una ofrenda especial para él luego quédate con él pues esa será tu porción aparta las porciones del carnero de la ordenación que les corresponden a Arón y a sus hijos entre ellas el pecho y el muslo que fueron levantados como una ofrenda especial ante el señor en el futuro cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz se apartará una porción para Arón y sus descendientes será un derecho perpetuo para ellos y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al señor las vestiduras sagradas de Arón deberán ser preservadas para los descendientes que lo sucedan quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados el descendiente que lo suceda en el cargo de sumo sacerdote llevará puestas estas vestiduras durante siete días mientras ministra en el tabernáculo y en el lugar santo toma el carnero usado en la ceremonia de ordenación y hierve su carne en un lugar sagrado luego a Arón y sus hijos comerán esta carne junto con el pan que está en la cesta a la entrada del tabernáculo solo ellos pueden comer la carne y el pan usados para su purificación en la ceremonia de ordenación nadie más tiene permiso porque estos alimentos son apartados y santos si sobra carne o pan de la ceremonia de ordenación hasta la mañana siguiente habrá que quemarlo no debe comerse porque es sagrado así realizarás la ordenación de Arón y de sus hijos para sus funciones tal como te lo mandé la ceremonia de ordenación durará siete días cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor finalizada la ceremonia limpia el altar purificándolo unge el altar con aceite para consagrarlo purifica el altar y consagralo cada día durante siete días después el altar será completamente santo y todo lo que lo toque se volverá santo ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar cada día ofrecerás dos corderos de un año uno en la mañana y el otro por la tarde con uno de ellos ofrecerás dos litros de harina selecta mezclada con un litro de aceite puro de olivas prensadas ofrece también un litro de vino como ofrenda líquida ofrece el otro cordero por la tarde junto con ofrendas de harina y de vino igual que las de la mañana será un aroma agradable una ofrenda especial presentada al señor estas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día de generación en generación ofrécelas en presencia del señor a la entrada del tabernáculo allí me encontraré contigo y te hablaré me reuniré allí con el pueblo de israel en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia así es consagraré el tabernáculo y el altar y consagraré a harón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes entonces viviré en medio de los israelitas y seré su dios y ellos sabrán que yo soy el señor su dios yo soy quien los sacó de la tierra de egipto para vivir entre ellos yo soy el señor su dios capítulo 30 después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar recubre de oro puro la parte superior los lados y los cuernos del altar y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar haz dos anillos de oro y sujetalos en dos lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostengan las varas que sirven para transportarlo haz las varas con madera de acacia y recubre y recubre las de oro coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto frente a la tapa del arca el lugar de la expiación que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto donde me encontraré contigo cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas deberá quemar incienso aromático sobre el altar y cada tarde cuando encienda las lámparas también quemará incienso en presencia del Señor este acto deberá realizarse de generación en generación no ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado ni ninguna ofrenda quemada ni ofrendas de granos ni ofrendas líquidas una vez al año Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado esta ceremonia se llevará a cabo todos los años de generación en generación porque ese altar es el más santo del Señor entonces el Señor le dijo a Moisés cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor este pago es de medio ciclo según el ciclo del santuario que equivale a 20 jeras todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida luego el Señor le dijo a Moisés haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua allí a Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor de lo contrario morirán tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes tendrán que obedecer la degeneración en generación luego el Señor le dijo a Moisés recoge especias selectas seis kilos de mirra pura tres kilos de canela aromática tres kilos de cálamo aromático y seis kilos de casia calculado según el peso del ciclo del santuario consigue también cuatro litros de aceite de oliva con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo el arca del pacto la mesa y todos sus utensilios el candelabro y todos sus accesorios el altar del incienso el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios y el lavamanos con su base consagralos para que sean completamente santos después todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo unge a Arón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes y dile al pueblo de Israel este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación nunca será usado para ungir a ninguna otra persona ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad entonces el señor le dijo a Moisés junta especias aromáticas gotas gotas de resina caparazón de moluscos y gálvano y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro todo en cantidades iguales con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto donde me encontraré contigo en el tabernáculo todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes está reservada para el señor y deben tratarlo como algo santo cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio será excluido de la comunidad capítulo 31 luego el señor le dijo a moisés mira he escogido específicamente a besalel el hijo de uri y nieto de uro de la tribu de judá lo he llenado del espíritu de dios y le he dado gran sabiduría capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios es un maestro artesano experto en trabajar el oro la plata y el bronce es hábil en grabar en incrustar piedras preciosas y en tallar madera es un maestro en todo trabajo artístico también he designado personalmente a Aoliad hijo de Aizamak de la tribu de Dan para que sea su ayudante además he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir el tabernáculo el arca del pacto la tapa del arca el lugar de la expiación todo el mobiliario del tabernáculo la mesa y sus utensilios el candelabro de oro puro con todos sus accesorios el altar del incienso el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios el lavamanos con su base las vestiduras finamente confeccionadas las vestiduras sagradas para el sacerdote arón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado después después el señor le dio a moisés las siguientes instrucciones diles a los israelitas asegúrense de guardar mi día de descanso porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación se ha establecido para que sepan que yo soy el señor quien los hace santos deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes cualquiera que lo profane será ejecutado y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad tienen seis días en la semana para hacer su trabajo habitual pero el séptimo día será un día de descanso absoluto un día santo dedicado al señor cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado el pueblo de israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación es una obligación del pacto para siempre es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de israel pues en seis días el señor hizo los cielos y la tierra pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó cuando el señor terminó de hablar con moisés en el monte sin ahí le dio las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto escritas por el dedo de dios capítulo 32 cuando los israelitas vieron que moisés tardaba tanto en bajar del monte se juntaron alrededor de arón y le dijeron vamos haznos dioses que puedan guiarnos no sabemos que le sucedió a ese tipo moisés el que nos trajo aquí desde la tierra de egipto a arón les respondió quítenles a sus esposas hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a arón entonces arón tomó el oro lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro cuando los israelitas vieron el becerro de oro exclamaron oh israel estos son los dioses que te sacaron de la tierra de egipto al ver a arón el entusiasmo del pueblo edificó un altar frente al becerro luego anunció mañana celebraremos un festival al señor temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas el señor le dijo a moisés baja ya de la montaña tu pueblo el que sacaste de la tierra de egipto se ha corrompido que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios andan diciendo oh israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de egipto después el señor dijo he visto lo terco y rebelde que es este pueblo ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos después moisés haré de ti una gran nación pero moisés trató de apaciguar al señor su dios oh señor por qué estás tan enojado con tu propio pueblo el que sacaste de la tierra de egipto con tan gran poder y mano fuerte por qué dejar que los egipcios digan su dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra abandona tu ira feroz cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo acuérdate de tus siervos Abraham Isaac y Jacob tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles y ellos la poseerán para siempre entonces el señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte llevaba en sus manos las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto estaban escritas a ambos lados por delante y por detrás estas tablas eran obra de Dios cada palabra estaba escrita por Dios mismo cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo exclamó a Moisés parece que hay guerra en el campamento pero Moisés respondió no no son gritos de victoria ni lamentos de derrota oigo sonidos de celebración cuando se acercaron al campamento Moisés vio el becerro y las tanzas y ardió de enojo entonces tiró las tablas de piedra al suelo las cuales se hicieron pedazos al pie del monte tomó el becerro que habían hecho y lo quemó luego lo molió hasta hacerlo polvo lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran por último se dirigió a Aarón y le preguntó ¿qué te hizo este pueblo? para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande no te disgustes tanto mi señor tú sabes bien qué mala es esta gente ellos me dijeron haznos dioses que puedan guiarnos no sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto así que yo les dije los que tengan joyas de oro que se las quiten cuando me las trajeron no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el asma reír de sus enemigos así que se paró a la entrada del campamento y gritó todos los que estén de parte del señor vengan aquí y únanse a mí y todos los levitas se juntaron alrededor de él Moisés les dijo esto dice el señor Dios Israel cada uno de ustedes tome su espada recorra el campamento de un extremo al otro maten a todos incluso a sus hermanos amigos y vecinos entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas tres mil personas entonces Moisés les dijo a los levitas hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del señor porque lo obedecieron aún cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos hoy se ganaron una bendición al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas ustedes cometieron un terrible pecado pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el señor quizá pueda lograr que él les perdone este pecado entonces Moisés volvió a donde estaba el señor y dijo que terrible pecado cometió este pueblo se hicieron dioses de oro ahora si solo perdonara su pecado pero si no borra mi nombre del registro que has escrito pero el señor respondió a Moisés no yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé mi ángel irá delante de ti cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas ciertamente los haré responsables de sus pecados después el señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón capítulo 33 el señor le dijo a Moisés váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto suban a la tierra que juré dar a Abraham Isaac y Jacob a ellos les dije daré esta tierra a sus descendientes enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos los amorreos los hititas los fereceos los ebeos y los jebuceos suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel sin embargo yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde si lo hiciera seguramente los destruiría en el camino cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina pues el señor había dicho a Moisés que les dijera ustedes son un pueblo terco y rebelde si yo los acompañara aunque fuera un solo instante los destruiría en el camino quítense las joyas y la ropa fina mientras decido que hacer con ustedes así que desde el momento que partieron del monte Sinaí los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa cuando Moisés entraba en la carpa la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el señor hablaba con Moisés cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba dentro de la carpa de reunión el señor hablaba con Moisés cara a cara como cuando alguien habla con un amigo después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente el joven el joven Josué hijo de Nun permanecía en la carpa de reunión un día Moisés dijo al señor tú me has estado diciendo lleva este pueblo a la tierra prometida pero no me has dicho a quien enviarás conmigo me has dicho yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado si es cierto que me miras con buenos ojos permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor y recuerda que esta nación es tu propio pueblo el señor le respondió yo mismo iré contigo Moisés y te daré descanso todo te saldrá bien si tú mismo no vienes con nosotros no nos hagas salir de este lugar como se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra ciertamente haré lo que me pides porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre te suplico que me muestres tu gloriosa presencia haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre ya ve pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera sin embargo no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida el señor siguió diciendo párate cerca de mí sobre esta roca cuando pase mi gloriosa presencia te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás pero no se verá mi rostro capítulo 34 luego el señor le dijo a moisés talla dos tablas de piedra como las primeras escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte nadie puede acompañarte de hecho no debe haber nadie en la montaña tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte entonces moisés talló dos tablas de piedra como las primeras temprano en la mañana subió al monte Sinaí tal como el señor le había ordenado con las dos tablas de piedra en las manos después el señor descendió en una nube y se quedó allí con moisés y proclamó su propio nombre ya ve el señor pasó por delante de moisés proclamando ya ve el señor el dios de compasión y misericordia soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad la rebelión y el pecado pero no absuelvo al culpable sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación al instante moisés se postró hasta el suelo y adoró entonces dijo oh señor si de verdad cuento con tu favor te ruego que nos acompañes en el viaje es cierto que el pueblo es terco y rebelde pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados tómanos como tu posesión más preciada el señor respondió escucha yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación todos los que te rodean serán testigos del poder del señor el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos a los cananeos a los hitipas a los fereceos a los edeos y a los jebuceos ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges si los haces seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado en cambio deberás destruir sus altares paganos destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa acera no adores a ningún otro dios porque el señor cuyo nombre es celoso es dios celoso de su relación contigo no hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos acto seguido aceptarás a sus hijas quienes hacen sacrificios a otros dioses como esposas para tus hijos y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses no te hagas dioses de metal fundido deberás celebrar el festival de los panes sin levadura durante siete días prepararás sin levadura el pan que comas tal como yo te ordené celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera en el mes de aviv porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de egipto el primer nacido de cada animal me pertenece incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras para recuperar la primera cría de un burro podrás pagar rescate al señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito pero si no pagas rescate para recuperarlo tendrás que quebrarle el cuello al animal sin embargo tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual pero el séptimo día dejarás de trabajar incluso durante la temporada del arado y de la cosecha deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha tres veces al año todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano el señor dios de Israel yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio para que nadie codicie ni conquiste tu tierra mientras te presentas ante el señor tu dios esas tres veces al año no ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la pascua hasta la mañana siguiente cuando recojas tus cosechas lleva a la casa del señor tu dios lo mejor de la primera cosecha no cocines a un cabrito en la leche de su madre después el señor le dijo a Moisés escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel Moisés se quedó en el monte con el señor durante cuarenta días y cuarenta noches en todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua y el señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto los diez mandamientos cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra agravadas con las condiciones del pacto no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el señor así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés tuvieron miedo de acercarse a él sin embargo Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad les pidió que se acercaran y habló con ellos luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el señor le había dado en el monte Sinaí cuando Moisés terminó de hablar con ellos se cubrió el rostro con un velo pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el señor se quitaba el velo hasta que salía de ella después le transmitía al pueblo las instrucciones que el señor le daba y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el señor capítulo 35 luego Moisés mandó a llamar a toda la comunidad de Israel y dijo estas son las instrucciones que el señor ha ordenado que obedezcan tienen seis días en la semana para hacer su trabajo habitual pero el séptimo día será un día de descanso absoluto un día santo dedicado al señor cualquiera que trabaje ese día será ejecutado ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel esto es lo que el señor ha ordenado junten una ofrenda sagrada para el señor que todas las personas de corazón generoso presenten al señor las siguientes ofrendas oro plata y bronce hilo azul púrpura y escarlata lino fino y pelo de cabra para tela pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad madera de acacia aceite de oliva para las lámparas especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático piedras de onice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el señor ha ordenado el tabernáculo y la carpa sagrada la cubierta los broches los soportes los travesaños los postes y las bases el arca y las varas para transportarla la tapa del arca en lugar de la expiación la cortina interior que protege el arca la mesa con las varas para transportarla y todos sus utensilios el pan de la presencia para el alumbrado el candelabro sus accesorios las copas para las lámparas y el aceite de oliva para la iluminación el altar del incienso y las varas para transportarlo el aceite de la unción y el incienso aromático la cortina para la entrada del tabernáculo el altar de las ofrendas quemadas la rejilla de bronce del altar las varas para transportarlo y sus utensilios el lavamanos con su base las cortinas para las paredes del atrio los postes y sus bases la cortina para la entrada del atrio las estacas para el tabernáculo y el atrio y sus cuerdas las vestiduras finalmente confeccionadas para los sacerdotes las cuales usarán mientras sirvan en el lugar santo las vestiduras sagradas para el sacerdote a Arón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto tanto hombres como mujeres y trajeron al Señor sus ofrendas de oro broches aretes anillos y collares presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor todos los que poseían hilo azul púrpura y escarlata lino fino y pelo de cabra para tela pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad los traían voluntariamente además todos los que tenían objetos de plata o de bronce los entregaron como una ofrenda sagrada al Señor y quienes tenían madera de acacia la dispusieron para que se usara en el proyecto todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul púrpura y escarlata y tela de lino fino y los entregaron todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra los líderes entregaron piedras de onis y otras piedras preciosas para incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote también contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado el aceite de la unción y el incienso aromático así todos los del pueblo de Israel cada hombre y cada mujer con deseos de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor luego Moisés dijo al pueblo de Israel el Señor ha escogido específicamente a Bezalel el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá el Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios él es un maestro artesano experto en trabajar el oro la plata y el bronce es hábil en grabar en incrustar piedras preciosas y en tallar madera es un maestro en todo trabajo artístico el Señor les ha dado tanto a él como a Aoliab hijo de Aizamak de la tribu de Dan la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas el Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar de diseñar de tejer y de bordar en hilo azul púrpura y escarlata de lino fino ellos se destacan como artesanos y diseñadores capítulo 36 el Señor ha dado sabiduría a Besalel a Aoliab y a los demás talentosos artesanos y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó así que Moisés mandó llamar a Besalel y a Aoliab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario sin embargo el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana finalmente los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor fueron a ver a Moisés y le informaron la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento hombres y mujeres no preparen más ofrendas para el santuario ya tenemos lo suficiente por lo tanto la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto los hábiles artesanos hicieron diez cortinas de lino de tejido fino para el tabernáculo luego Besalel adornó las cortinas con hilo azul púrpura y escarrata y con querubines hábilmente bordados las diez cortinas tenían exactamente la misma medida doce metros con noventa centímetros de largo por un metro con ochenta centímetros de ancho se juntaron cinco de estas cortinas para hacer una larga y lo mismo se hizo con las otras cinco para formar una segunda cortina larga Besalel hizo cincuenta presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto las cincuenta presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las cincuenta presillas a lo largo del borde de la otra cortina luego hizo cincuenta broches de oro y los usó para sujetar las dos cortinas largas de ese modo el tabernáculo se formaba de una pieza completa además confeccionó once cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el tabernáculo las once cortinas tenían exactamente la misma medida trece metros con ochenta centímetros de largo por un metro con ochenta centímetros de ancho besalel juntó cinco de estas cortinas para formar una larga y luego juntó las otras seis para formar una segunda cortina larga hizo cincuenta presillas para colocar en el borde de cada cortina larga y también hizo cincuenta broches de bronce para enganchar las dos cortinas largas de ese modo la cubierta se formaba de una pieza completa también completó la cubierta con una capa de piel este carnero cultivas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad para el armazón del tabernáculo besalel construyó soportes de madera de acacia cada soporte medía cuatro metros con sesenta centímetros de alto por sesenta y nueve centímetros de ancho y tenía dos estacas debajo de cada soporte todos los soportes eran idénticos besalel construyó veinte de estos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo hizo también cuarenta bases de plata dos bases por cada soporte y las estacas encajaban firmemente en las bases para el lado norte del tabernáculo construyó otros veinte soportes con sus cuarenta bases de plata dos bases por cada soporte hizo seis soportes para la parte posterior es decir el lado occidental del tabernáculo junto con dos soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo esto formaba un solo esquinero ambos esquineros se hicieron de la misma manera así que había ocho soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre dieciséis bases de plata dos bases por cada soporte después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras cinco travesaños para el lado norte del tabernáculo y cinco para el lado sur preparó también cinco travesaños para la parte posterior del tabernáculo que da al occidente fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños y también recubrió de oro los travesaños para el interior del tabernáculo Besadel hizo una cortina especial de lino de tejido fino la adornó con hilo azul púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados para colgar la cortina hizo cuatro postes de madera de acacia y cuatro ganchos de oro también recubrió de oro los postes y los colocó en cuatro bases de plata luego confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada la elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseños refinados usando hilo azul púrpura y escarlata la cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a cinco postes los postes con sus capiteles decorativos y ganchos estaban recubiertos de oro y las cinco bases eran de bronce fundido capítulo 37 después Besalel construyó el arca de madera de acacia un cofre sagrado de un metro con quince centímetros de largo por sesenta y nueve centímetros de ancho y sesenta y nueve centímetros de alto la recubrió de oro puro por dentro y por fuera y le puso una moldura de oro alrededor fundió cuatro anillos de oro y los fijó en las cuatro patas dos anillos a cada lado luego hizo varas con madera de acacia y las recubrió de oro entonces metió las varas por los anillos que estaban a los costados del arca para transportarla después hizo la tapa del arca en lugar de la expiación de oro puro medía un metro con quince centímetros de largo por sesenta y nueve centímetros de ancho formó dos querubines de oro labrado a martillo y los colocó en los dos extremos de la tapa de la expiación moldeó los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación de modo que formaban una sola pieza de oro con la tapa los querubines los querubines estaban frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla luego Bezabel hizo la mesa con madera de acacia que medía noventa y dos centímetros de largo por cuarenta y seis centímetros de ancho y sesenta y nueve centímetros de alto la recubrió de oro puro y le puso una moldura de oro alrededor del borde la adornó con un reborde de ocho centímetros de ancho y le puso una moldura de oro alrededor del reborde hizo cuatro anillos de oro para la mesa y los fijó en las cuatro esquinas junto a las cuatro patas los anillos fueron fijados cerca del reborde para sostener las varas que se usaban para transportar la mesa Bezalel hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro después hizo recipientes especiales de oro puro para la mesa tazones cucharones frascos y jarras los cuales se usaban al derramar las ofrendas líquidas luego Bezalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo hizo todo el candelabro y sus decoraciones de una sola pieza la base el tronco las copas para las lámparas los capullos y los pétalos el candelabro tenía seis ramas que salían del tronco tres a cada lado cada una de las seis ramas tenía tres copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos el tronco del candelabro estaba artesanalmente trabajado con cuatro copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos había un brote de almendro debajo de cada par de ramas donde las seis ramas salían del tronco todo hecho de una sola pieza los brotes de almendro y las ramas eran de una sola pieza con el tronco de oro puro labrado a martillo también hizo siete lámparas para el candelabro las despabiladeras de las lámparas y las bandejas todo de oro puro para hacer el candelabro completo junto con sus accesorios se usaron treinta y cuatro kilos de oro puro después besalel construyó con madera de acacia el altar para quemar el incienso lo hizo cuadrado de cuarenta y seis centímetros de largo y de ancho y noventa y dos centímetros de alto con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar recubrió de oro puro la parte superior los lados y los cuernos del altar y le puso una moldura de oro alrededor de todo el altar hizo dos anillos de oro y los fijó en dos lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostuvieran las varas que servían para transportarlo también hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro luego elaboró el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso capítulo 38 luego Mesalel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas era cuadrado de dos metros con treinta centímetros de ancho y de largo y un metro con cuarenta centímetros de alto hizo cuernos en cada una de las cuatro esquinas de modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza recubrió con bronce el altar también hizo de bronce todos los utensilios para el altar recipientes para las cenizas palas tazones tenedores para la carne y braceros luego hizo una rejilla de bronce y la instaló a la mitad de la altura del altar debajo del borde después fundió cuatro anillos y los fijó a las cuatro esquinas de la rejilla de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar el altar era hueco y estaba hecho con tablas además Besalel hizo el lavamanos y su base ambos de bronce usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo después Besalel hizo el atrio el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino las cortinas del lado sur medían cuarenta y seis metros de largo y estaban sostenidas por veinte postes encajados firmemente en veinte bases de bronce Besalel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata luego confeccionó un conjunto de cortinas semejante para el lado norte de cuarenta y seis metros de largo sostenidas por veinte postes encajados firmemente en bases de bronce y también colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata las cortinas del lado occidental del atrio medían veintitrés metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata y sostenidas por diez postes encajados en diez bases el lado oriental del atrio o sea el frente también medía veintitrés metros de largo la entrada al atrio estaba ubicada en el lado oriental flanqueada por dos cortinas la cortina del lado derecho tenía seis metros con noventa centímetros de largo y estaba sostenida por tres postes encajados en tres bases la cortina del lado izquierdo también medía seis metros con noventa centímetros de largo y estaba sostenida por tres postes encajados en tres bases todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino de tejido fino cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y los anillos eran de plata los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata y los anillos para sostener las cortinas eran de plata para la entrada del atrio confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul púrpura y escarlata medía nueve metros con veinte centímetros de largo y dos metros con treinta centímetros de alto igual que las cortinas de las paredes del atrio estaba sostenida por cuatro postes cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata y los ganchos y los anillos también eran de plata todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce a continuación se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés y Tamar hijo del sacerdote Aarón fue el encargado de registrarlas Mesalel hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá llevó a cabo la obra tal como el señor le había ordenado a Moisés le ayudó a Oliab hijo de Aizamac de la tribu de Dan un artesano experto en grabar en diseñar y en bordar con hilo azul púrcura y escarlata sobre tela de lino fino el pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro que sumaron un total de 994 kilos calculado según el peso del ciclo del santuario este oro se usó en todo el tabernáculo toda la comunidad de Israel dio 3420 kilos de plata calculado según el peso del ciclo del santuario esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo el impuesto era de un beca que equivale a medio ciclo según el peso del ciclo del santuario recaudaron el impuesto de los 603 550 hombres que ya habían cumplido 20 años de edad para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario y los postes que sostenían la cortina interior se necesitaron 3400 kilos de plata es decir unos 34 kilos por cada base los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos y para recubrir los capiteles de los postes el pueblo también presentó como ofrenda especial 2407 kilos de bronce el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo para el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar también se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio y todas las estacas para el tabernáculo y el atrio capítulo 39 los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul púrpura y escarlata para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo tal como el señor le había ordenado a Moisés besale 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 el efod de lino de tejido fino y lo bordó con oro e hilo azul púrpura y escarlata para hacer hilo de oro trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos con mucho cuidado y gran habilidad lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul púrpura y escarlata el efod constaba de dos piezas el frente y la espalda unidas en los hombros por dos sombreras la faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul púrpura y escarlata tal como el señor le había ordenado a Moisés luego se incrustaron las dos piedras de onise en monturas de filigrana de oro las piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel como se graba un sello besale fijó las dos piedras sobre las sombreras de lefod pues eran un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel todo se realizó tal como el señor le había ordenado a Moisés besale hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod de lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul púrpura y escarlata hizo el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado sobre el pectoral incrustaron cuatro hileras de piedras preciosas la primera hilera tenía una cornalina roja un peridoto de color verde pálido y una esmeralda la segunda hilera estaba compuesta por una turquesa un lápiz lazuli de color azul y una adularia blanca la tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado un ágata y una amatista púrpura la cuarta hilera estaba formada por un berilo azul y verde un ónice y un jaspe verde todas estas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro cada piedra representaba a uno de los doce hijos de Israel y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello para fijar el pectoral al efod prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro también hicieron dos monturas de filigrana de oro y dos anillos de oro y los fijaron a las esquinas superiores del pectoral luego ataron los dos cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral también ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las sombreras del efod después hicieron otros dos anillos de oro y los fijaron a los bordes interiores del pectoral junto al efod luego hicieron otros dos anillos de oro y los fijaron a la parte delantera del efod debajo de las sombreras justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod después sujetaron con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod de este modo el pectoral quedaba firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa todo se realizó tal como el señor le había ordenado a moisés besalá confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el efod con una abertura en el centro por donde aarón pudiera meter la cabeza reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara hicieron granadas de hilo azul púrpura y escarlata y las sujetaron al borde del manto también hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde de modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde el sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del señor tal como el señor le había ordenado a moisés confeccionaron túnicas de tela de lino fino para aarón y sus hijos hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino también hicieron la ropa interior de lino de tejido fino las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul púrpura y escarlata tal como el señor le había ordenado a moisés por último hicieron el medallón sagrado la insignia de santidad de oro puro lo grabaron como un sello con las palabras santo para el señor con un cordón azul sujetaron el medallón al turbante de aarón tal como el señor le había ordenado a moisés por fin el tabernáculo quedó terminado los israelitas hicieron todo tal como el señor le había ordenado a moisés y presentaron a moisés el tabernáculo completo la carpa sagrada con todo su mobiliario los broches los soportes los travesaños los postes y las bases las cubiertas para el tabernáculo de piel este carnero cultidas y cuero de cabra de la mejor caridad la cortina interior que protege el arca el arca del pacto y las varas para transportarla la tapa del arca el lugar de la expiación la mesa y todos sus utensilios el pan de la presencia el candelabro de oro puro con sus copas simétricas para las lámparas todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación el altar de oro el aceite de la unción y el incienso aromático la cortina para la entrada de la carpa sagrada el altar de bronce la rejilla de bronce las varas para transportarlo y sus utensilios el lavamanos con su base las cortinas para las paredes del atrio los postes y sus bases la cortina para la entrada del atrio las cuerdas y las estacas todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes las cuales usaban mientras servían en el lugar santo las vestiduras sagradas para el sacerdote aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el señor le había dado a Moisés luego Moisés revisó todo el trabajo cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el señor le había ordenado los bendijo capítulo 40 luego el señor le dijo a Moisés levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año coloca adentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella además manda traer el candelabro e instala las lámparas ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo ponen lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos y para que queden santos unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos entonces el altar será completamente santo luego unge el lavamanos y su base a fin de consagrarlos lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua ponle a Aarón las vestiduras sagradas y unge así quedará consagrado para servirme como sacerdote luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas unge los como ungiste a su padre para que ellos también me sirvan como sacerdotes al ungirlos los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre de generación en generación Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año Moisés levantó el tabernáculo primero situó las bases encajó los soportes fijó los travesaños y colocó los postes luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima tal como el Señor le había ordenado entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca después sujetó al arca las varas para transportarla y a la tapa del arca en lugar de la expiación la colocó encima luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista tal como el Señor le había ordenado después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo en el lado norte del lugar santo justo fuera de la cortina interior y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor tal como el Señor le había ordenado luego puso el candelabro en el tabernáculo en dirección opuesta a la mesa en el lado sur del lugar santo entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor tal como el Señor le había ordenado también puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso en el lugar santo delante de la cortina interior y quemó el incienso aromático sobre el altar tal como el Señor le había ordenado después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar tal como el Señor le había ordenado luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse Moisés a Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo tal como el Señor le había ordenado a Moisés después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar por último levantó la cortina en la entrada del atrio así por fin terminó Moisés el trabajo entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía pero si la nube no se levantaba ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba durante el día la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube eso mismo ocurrió durante todos sus viajes y la venganza de la nube y la venganza y la venganza